¡Lunita! себе de laña feo el epicador Rodos en la playa bajo solita mientras venido a trabajar la otra partí ¡Busque el ratatá tulee títol! ¡Lunita dame plantita! ¡Lunita dame chiquita! Cuando te vas con ese cuerpo, estás muy blanca Ay, qué calor, qué calor, qué calor Búscame por la costa del sol, por la costa brava he venido Mientras baila el bambú en la playa, la chiquita me mira y me desmaya ¡A mí me dice! Lunita, dame plantita, vamos, vamos, vamos Lunita, dame chiquita, a donde vas yo en ese cuerpo tú Estás muy blanca, ay, qué calor, qué solación, qué dolor Me gusta como baila la gente linda en Copacabana Y la gente me llama como Jota, como José, como Cristian, como Alemar, como Bufasa, como Toto A veces como mí, como papá Como Bufasa, como Bufasa Ya se terminó la vacación Extraño, tengo el cuerpo, qué dolor Papá mía, llévame al doctor Puedo decirte, diga insolación ¡Toma Bufasa! Lunita, dame plantita, vamos, vamos, vamos Lunita, dame chiquita ¡Woo! A donde vas con ese cuerpo tú Estás muy blanca Ay, qué calor, calor, qué solación Quiero, qué dolor ¡Ay, ay, 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 qué calor! Las vidas en las palmas Ay, 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 insolación ¡Consallan, pita, viva! ¡Qué dolor! Baila el robo en la playa La tranquilidad se viene y me desvaya ¡Ay, ay, 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 insolación! ¡Ay, ay, 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 insolación! Ay, 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 insolación Viva, baila el robo en la playa La tranquilidad se viene y me desvaya